Existe alguien que está interesado en tu vida Existe alguien que te ama tal como eres Te ama como nunca nadie podrá amarte Su nombre es Jesús y te dice deseo ayudarte Yo sé que lloras por las noches cuando estás a solas Pensando en los días lindos junto a papá Y hoy muy lejos de la iglesia y de la familia Te sientes como un fugitivo lejos del hogar Yo soy Jesús, lo he cambiado, soy el mismo que has conocido Yo soy tu brisa suave en verano y tu invierno abrigo Y no hables de mí como alguien que te abandonó Si vuelves a mí Te haré un hijo de mi padre y no jornalero Pondré anillos en tus celos y vestidos nuevos Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Existe alguien que está interesado en tu vida Existe alguien que te ama tal como eres Te ama como nunca nadie podrá amarte Su nombre es Jesús y te dice deseo ayudarte Tú sé que lloras por las noches cuando estás a solas Pensando en los días lindos junto a papá Y hoy muy lejos de la iglesia y de la familia Te sientes como un fugitivo lejos del hogar Yo soy Jesús, lo he cambiado, soy el mismo que has conocido Yo soy tu brisa suave en verano y tu invierno abrigo No hables de mí como alguien que te abandonó Si vuelves a mí Te haré un hijo de mi padre y no jornalero Pondré anillos en tus celos y vestidos nuevos Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Yo soy Jesús Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Y a los ángeles diré que has vuelto al hogar Gracias por ver el video